Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal como habréis visto en el título hoy os traigo unas compritas que he hecho en Mercadona y unas reposiciones y una cosa nueva, que lo voy a dejar para el final, de maquillaje vale pues nada, empiezo hay un poquito de todo, vale y nada, os voy enseñando como siempre, compro mis barritas de pan, estas 5 barras para hacer bocata para los bocatas de las niñas que esto va estupendo, lo metes en el congelador y cada día sacas una o dos, las que haga falta y está súper bien, vale chicas, estas barritas, tengo aquí la lista 1, no, espérate, 1 con 15 sale súper bien lo dejo detrás y dejo de hacer ruido ahí, papel higiénico he cambiado el papel higiénico bueno, es que este papel higiénico yo lo probé un día en casa de un familiar y dije, mmm, qué maravilloso y entonces pues lo compro ahora que es este de aquí, suave que también son dos capas y que esto es mucho más gordo es súper suave y súper bien esto es una gozada entonces lo cogí y ya os compro siempre este desde que lo cogí hace unas semanas el 4, 4 capas no 2, 4 capas 3, 55 la verdad es que está súper bien van 8 y súper bien vale o sea que este yo de verdad si no lo habéis probado os lo recomiendo muy mucho porque va súper bien y con menos cantidad hacéislo bien ¿me entendéis? pues eso pues nada seguimos mirad he cogido este pan que este pan el redondo de cristal yo no lo había probado nunca para hacer las hamburguesas para las nenas ideal para tostar o dar un toco de air fryer me da igual este lo voy a usar para hamburguesas ¿vale? el pan este de vidrio 1,95 las 4 unidades esta noche ya hemos comprado hamburguesas ya habréis visto el vídeo anterior y vamos a hacer este yo no voy a comer ¿vale? pero lo que sobre para bocatas para mañana para bocatas del colero ¿vale? pues nada este que está muy guay y no lo había visto y me ha llamado la atención para así de limpieza el suavizante concentrado azul ahora me ha dado por gastar este porque el que yo gastaba más pequeñito que era aquel y el antihilgénico yo que sé qué pues como lo han hecho en grande pues no es igual ni huele igual ni es igual entonces he vuelto al azul que es el que de toda la vida de Dios y le ha dejado un olor en la ropa buenísima un euro ochenta y cinco y dura mogollón bueno mogollón depende de la cantidad que le pongas claro a veces a mí se me va la mano y me dura menos bueno chicas el oxi el oxi active me encanta ya sabéis que lo uso se me había acabado y lo he repuesto ahora yo voy a buscar una pistolilla de estas que tengo yo y se la voy a poner para hacer chuf chuf porque si no así se desperdicia mucho producto y yo lo uso sobre todo mucho mucho para los baños para el moho de la ducha de la bañera me gusta mucho para la limpieza en general vale me gusta mucho y sale súper bien de precio este sale a 1,35 y va un litro y además lo quiero coger porque a ver si deja de llover y puedo y tengo tiempo y hago pues las persianas de aquí tengo muchas persianas pero quiero empezar por las de aquí vale he cogido aceite de oliva que lo han bajado han bajado el IVA me han quitado lo del IVA y ahora ha bajado de precio se nota porque valía la última vez que lo compré yo 8 euros y pico y con la bajada ha salido por 7,62 se agradece la verdad aunque sean 40, 50, 60 céntimos se agradece porque esto para cocinar es lo mejor para hacer guisos es el mejor aceite del mundo lo vamos a negar mira chicas he cogido este bacon ahumado de Oscar Mayer para las hamburguesas que os he dicho que iba a hacer hoy vale el bacon mmm one more bacon 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 no lo veo ah cancelada 2,29 es más caro que la otra pero es que esta es ahumada y seguro que está más buena chicas para tener sabroso arroz blanco brillante 2 si que yo lo hacía pero como estas semanas no estoy haciendo batch cooking que le dicen que son las comidas del domingo desde que plago las niñas del cole ya no lo hago y además por lo que os he comentado en el vídeo anterior pues nada lo he comprado así si que hay el congelado que también lo usaba mucho yo pero bueno este es un momento si no me acuerdo pues está en el bote y para acompañar alguna cosita en la comida vale esto chicas estos cruzanes del horno de chocolate estos se los hacen las nenas en la plancha tengo una sandwichera plancha tostadora y quedan no sabéis como quedan de buenos aunque sean del día anterior y eso quedan buenísimos así planchados vale y bueno les encanta y esto lo cojo yo ahora últimamente cada dos por tres para ellas para el fin de semana entre semana no suelen comer esto mira chicas los cruzanes a ver si veo el precio 1,70 y el arroz 1,15 los dos vale he cogido también bolsas de congelación o para bocata lo que queráis de plástico porque cogí el tamaño grande y hay cosas que es demasiado grande y he cogido para tener también las otras más pequeñas vale que son estas de aquí las bolsas salen a he guardado una cosa ah no no la he guardado la tengo aquí donde están las bolsas Maripuri a ver mujer donde están las bolsas suavizante limpiador nuggets nos los enseño porque ah ya lo he encontrado 40 bolsas 0,85 40 nuggets nos los enseño porque los he tenido que meter en el congelador vale chicas he cogido esto porque vi ayer a una chica que yo sigo vale cocinándome la vida que hace unos platos riquísimos y se hizo un tomate de estos así gordos de ensalada así a rodajas y le puso para aliñarlo salsa pesto y digo va ahora no sé si hacerme yo los pimientos con la hamburguesa o el tomate no lo sé ahora tengo dudas tengo muchas ganas mira que mira salsa pesto no es de pero he pensado la mezcla de sabores y me ha parecido una maravilla chicas salsa pesto nunca la he comprado esta creo salsa pesto 2 euros después cuando lo abra lo usaré para otras cosas y ya por último pero no es por último me he cogido mi súper desmaquillante bifásico de ojos es el que mejor me va ahora no tengo ningún problema con las lentillas cuando me las quiero poner ni con la sensibilidad ni nada de la piel y nada pues lo he vuelto a coger porque es que es el que más me gusta y el que tengo más a mano ¿qué más? desmaquillante 2 euros o sea sale súper bien y van 150 mililitros este ¿quién no lo ha usado? a ver ¿quién no lo conoce? y ahora la joya de la corona que esto yo lo voy a llamar no sé qué he hecho que he dado así y se ha cortado el vídeo bueno pues lo que os decía lo voy a llamar el mejor iluminador si no hago un fail el mejor iluminador de Mercadona y no es un iluminador y además está de rebajas ¿vale? y os lo voy a enseñar ahora ¿vale? me ha costado 2,50 de rebajas estaba más caro ¿vale? creo que valía 3 euros 3 euros y pico y las han rebajado de todos los colores esto no es un iluminador pero yo lo voy a usar como sombra que es una sombra y como iluminador y son las sombras individuales que tiene Mercadona las han bajado de precio ¿vale? por si alguna quiere hacerse con alguna y yo me he cogido esta que la voy a dejar así porque yo sabéis que tengo la cajita aquella la voy a dejar así porque yo esto lo quiero como iluminador es la sombra satinada en el tono 0,9 esta sombra yo ya la tuve y es el mejor iluminador del mundo mundial ¿vale? la voy a abrir con vosotras solo quedaba esta y el tester que es una caquilla de la vaca el packaging me parece lo mejor y esta es la que yo decía yo creo que me he equivocado yo creo que no es esta ¿y qué hago ahora? oh sí es que como estaba toda toqueteada bueno me la quedo a la tira para adelante esta de aquí ahora tengo que echarla para saber realmente si es ¿vale? la 0,9 yo creo que sí es que es muy rosita sí es rosita pero bueno como iluminador es rosita fail he hecho un fail esto mirad es que mirad que sombra más bonita pero es que yo lo quería de iluminador y yo quería la otra que era más champán pero yo diría es que la gente ¿por qué toca las cosas? a ver si estaba en el huequecillo de la que yo quería pero yo creo que sí vamos a ver voy a hacer una prueba aquí en directo como me la voy a quedar igualmente porque ya le he tocado voy a coger esta brocha que sabéis de BH Cosmetics que va de maravilla para aquí para aquí por todo voy a coger producto y me lo voy a poner aquí oh, qué bonita con más sí, porque aquí me voy a ir a limpiar la nevera y hacer la comida para mañana mirad qué bonito no me digáis que no es el mejor iluminador de Mercadona yo lo siento mucho pero he probado todas las paletas muy bonitas por cierto las paletas nuevas chicas muy bonitas es muy sutil esto como iluminador mirad qué luz da sí, sí me reitero el mejor iluminador de Mercadona me voy a poner aquí es que es una pasada la luz que da esto me encanta voy poniendo poquito a poco así suave mira, además con el espejito va súper bien no, para qué depotarla y vais poniendo de poco en poco vale, yo la voy poniendo poquito pero ahora voy a poner un poquito más para que sea más evidente mira qué bonito pero vamos que si veo la otra la abriré la voy a abrir voy a ser sinvergüenza y voy a abrirla pero vamos yo te digo que la veo más rosita aquí me encanta me la voy a dejar fuera como iluminador me ha encantado me ha encantado y esto es precioso es una sombra preciosísima y muy guay y han bajado también los coloretes de precio a 4 euros y pico los individuales estoy ahí pensándomelo pues me ha gustado mucho como iluminador me encanta pues sí pues se va a quedar aquí pues nada chicas que espero que os haya gustado mi vídeo que os haya gustado mis compritas ir corriendo a buscar sombras de Mercadona porque la verdad es que la 09 como iluminador es muy bonita y seguramente me vaya a buscar la otra como iluminador dorado a ver si puedo abrirlas porque qué pasa que como están ahí en ganchas no he podido sacar la tester para ver el número entonces estaba el tester y la y esta encima solo quedaba esta entonces la he cogido corriendo la he intentado abrir pero visto que tenía el celo y pensaba no lo abras no seas delincuente no lo abras pero bueno también me gusta mucho ya me diréis si os gusta y si pegáis con ella vale chicas incluso esto así con un labial así a toquecitos encima puede quedar chachi pistachi pues nada ahora sí que ya no me enrollo más que me voy que tengo que guardar todo esto y todo lo anterior que espero que os haya gustado dedito hacia arriba suscribiros al canal y darle a la campanita y yo os espero en el próximo vídeo chao